Saludos chicos, vamos a compartir con ustedes las derivadas trigonométricas de seno de x y también de coseno de x, que son fáciles. Después vamos a ver ejercicios más complejos, donde todas se combinan, hay productos, hay simplificaciones más complejas, incluso aplicaciones de trigonometría. Si recordamos la fórmula que recomiendo que deben de tener en mente, siempre aprenderla, es que la primera derivada de la derivada del seno es coseno de x por el diferencial. Y la derivada del coseno es, su primera derivada es, menos el seno de x también por el diferencial. Si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a seno de 10x cuadrado, su primera derivada va a ser igual a coseno de 10x cuadrado, por la derivada interna que serían 20x. Es sencillo. Entonces, hay que aprendernos de memoria esas propiedades de derivada. Derivada del seno, coseno. Derivada del coseno, menos el seno. Después vamos a ver la tangente y las otras inversas. Un ejemplo con coseno sería, f de x igual a coseno de 6x cuadrado más x más 1. Ese polinomio que está ahí, esto puede también tener corchetes. Entonces, primera derivada va a ser igual a menos el seno de 6x cuadrado más x más 1 por la derivada interna que es de todo esto, que serían 12x más 1. Esperamos que les sirva de mucho estos ejemplos derivadas del seno y coseno.